Oye, Grimmy, ¿vas al quiso de Javier? ¿Javier Cengande? ¡Esa huella! Y ve como tú te aprendiste a cantar así Te pregunto, ¿cómo llené tu alquilista? Ese vivo y esa gracia de poder cantar así Siempre en escuela solo se enseña teoría Lo básico, la armonía Pero el ring está dentro de ti ¿Cómo es que caudivas a la gente Cuando brotas de tu mente La rima y la inspiración Creo que este junto que viene en el cielo Y el empleado de deshacerlo Como mi vida I want you to swing Dime cómo fue que aprendiste a cantar así Dime cómo fue que aprendiste a cantar así Reconozco que el marco de ver el cielo Y agradecer lo debemos al Señor y Creador Por el mentirlo que si es nuevo fue dado Es para que seamos guía de esperanza y de amor Cada vez que se escucha tu comentar Mi voz se vuelve a inspirar Con tu talento Y quisiera que juntos podamos dar Las gracias a nuestro Dios Por habernos bendecido A ti gracias te doy Por el don de cantar Con el verdad y perdimiento De Roma Universal A ti gracias te doy Por el don de cantar Y con esa bendición Yo te canto la humanidad A ti gracias te doy Por el don de cantar De la escuela la teoría Pero del cielo viene el mal A ti gracias te doy Por el don de cantar Y lo que viene del cielo Lo debemos respetar A ti gracias te doy Por el don de cantar Por eso con su respeto Cantar bien o no cantar A ti gracias te doy Por el don de cantar Que te escucho Canto yo Y junto canto amor Unidos como hermanos Javier Fernández Jr. También pone su grano ¡Fuega Javier! ¡Fuega Javier! ¡Fuega Javier! ¡Fuega Javier! ¡Fuega Javier! Gracias por ver el video. 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 Hasta que no pueda más.